Ok, un debate del cual muchos han tomado partido últimamente es la comparativa entre el nuevo sistema gacha de los Star Drops y el antiguo sistema de las cajas Sistema del cual muchos amaban y hasta el día de hoy siguen pensando que no debió irse del juego, y es que sí Al tener en claro que ambos son sistemas en donde pueden seguir tanto cosas buenas como cosas malas Mucha gente ya dice, es que esto estuvo mal, es que deben traer mejor las cajas, es que las cajas eran mejores Tienes que el sistema Star Drops es mejor, y ya saben, las ideas de siempre Es por eso que el día de hoy haremos un versus entre las poderosas cajas y los maravillosos Star Drops Para que ya dejemos de lado todas las peleas, por Dios Es por eso que el día de hoy te traigo cajas versus Star Drops, cual es mejor Así que bueno, comencemos, de la vez, por favor Para este análisis tomaremos primero que nada algunas cosas, recompensas, cantidad de recompensas Que ojo puede sonar que es lo mismo, pero no lo es Cantidad de que tantos te pueden salir diariamente Y algunas ventajas y desventajas marcadas de este sistema Y ya saben que aquí no hay favoritismos, aquí no hay con que uno es mejor que otro, con que esto está mejor En realidad no, es tomando a ciencia cierta que es mejor o que sí no es mejor Así que ahora sí, comencemos Recompensas Vale, empezando por las recompensas, tenemos las recompensas de las cajas Que en las cajas te podrían salir oro, puntos de fuerza, brawlers de todas las calidades Y gadgets y Star Powers Siendo estas recompensas muy grandes Ya que por ejemplo tomando en cuenta una Star Power son dos mil de oro Y un gadget son mil de oro Por lo que estos te pudiesen salir gratis en una caja, en realidad estaba muy bien Pero, yo siento que en este punto de las recompensas los Star Drops en realidad sí que ganan Y es que los Star Drops en realidad tienen muchas más cosas O sea, es demasiadas malas recompensas que te dan los Star Drops Siendo que en un Star Drops te puede salir oro, puntos de fuerza, blinks, créditos, brawlers de todas las calidades Menos cromática, gadgets, Star Powers, skins y cosméticos Tomando en cuenta que estos últimos cinco elementos dependerán más de la calidad del Star Drops Pero de esto ya hablaremos más adelante Así que en el tema de las recompensas es claro que los Star Drops le ganan a las cajas Por el simplemente hecho de añadir los cosméticos, las skins Ya que esto básicamente es como si te estuviesen regalando gemas Cosa que es bastante enorme Y claro, también en las cajas en algún momento pudiesen haber salido gemas Pero estas eran en su mayoría solamente 3, 5, 8 y 12 No te daban 149 en una sola caja Por lo que en el sistema de recompensas los Star Drops te llevan la victoria Cantidad de recompensas En este tema la verdad es que sí varía en comparación a la anterior Ya que la cantidad de las recompensas en las cajas podría ser excesivamente grande Con un poco de suerte Ya que te podrían salir varias cosas Siendo que hasta te podrían salir más de dos brawlers en una caja Junto con algún gadget Junto con alguna Star Power Y es que supongo que habrá alguno en el público Que con el antiguo sistema de cajas le salieron más de dos brawlers en una sola caja Lo cual está súper genial Siendo que en comparativa en los Star Drops solo te va a salir una recompensa Que bueno, muchas veces esta recompensa va a ser oro, puntos de fuerza Ya que son las cosas más fáciles que te pueden salir en los Star Drops de calidad más baja Que son los que casi siempre te tocan Por lo que en este apartado las cajas le ganan a los Star Drops ¿Cuántidad de qué tanto puede tener diariamente? La cantidad de cajas que uno podría tener diariamente en realidad variaba Y ya tenía que ser cuestión de uno mismo Siendo que esto dependía en realidad de qué tantas misiones tú tuvieses Qué tantas fichas tenías en juego Y en momentos más antiguos de Brawl Stars Dependían de qué tantos tickets tenías Y qué tanto jugabas los eventos de fin de semana Además que cosas como el camino de trofeos te daban cajas O a veces en la tienda habría formas de comprar cajas Ya sea por gemas o por puntos estelares Por lo que el sistema de cajas no se quedaba atrás en las recompensas Ya que podrías tener muchas, 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 muchas Cosa que hacía que tus probabilidades pudiesen aumentar Pero si pasamos a los Star Drops en realidad es un caso totalmente distinto Y es que de los Star Drops solamente puedes tener 3 diariamente Y esto dependiendo que ganes 8 partidas ¿Cómo voy a ganar 8 partidas si solo le juego 10 minutos? Ah, no parece Por lo que en realidad los Star Drops sí tienen una desventaja ahí Ya que solamente son 3 diarios Y no puede haber más de alguna otra manera Ventajas y desventajas Cada sistema al ser diferente tenía una ventaja y una desventaja por separado No es que ambos fuesen iguales hasta cierto punto Y estas son algunas de las ventajas más acentuadas Y que más se notan dentro de estos sistemas Una ventaja muy grande en los Star Drops es que no son el sistema principal de progresión El sistema principal de progresión podemos decir que es el pase de batalla Por lo que el que no te salga algo bueno en los Star Drops en realidad Pues no te limita a nada Simplemente no te salió y ya Cosa que con las cajas pues bueno no era tan así Ya que si no te salía algo en las cajas durante 3 meses Pues te quedabas con lo mismo de siempre Te quedabas nomás con Brawlers que podrían subir de nivel Pero de ahí en fuera no tenías algo nuevo No podías tener nuevos Brawlers No podías tener mejores gadgets No podías tener Star Powers No podías tener mucho del contenido que es Brawl Stars Y es que pasaba que mucha gente abría más de mil cajas Y no le tocaba nada Por lo que las recompensas si eran algo cuestionables Al ser el sistema principal del juego Cosa que los Star Drops no sucede Claro, esto si Algo que si le da una ventaja muy grande a las cajas Es que se supone que iban mejorando las estadísticas A medida que abrían más cajas Por lo que se supone Ojo, se supone Porque yo la verdad nunca lo sentí así Que es que al abrir muchas cajas Muchas cajas Muchas cajas En algún momento debería tocarte algo mejor Además que habían cosas súper sencillas de obtener Cosa que en cuestión de porcentajes los Star Drops Pues... No sé wey O sea, no O sea, los Star Drops no sabemos qué estadísticas tienen Qué probabilidades tenemos de sacar algo nuevo En realidad esto si es bien al azar Así que por ahora Por ahora Se desconoce todo eso Que ahora Pasemos un poco a la temática de las desventajas Y es que los Star Drops tienen unas desventajas muy marcadas Como por ejemplo Los Star Drops dependerán mucho de la calidad Pues en cuanto sea mejor la calidad Más probabilidad hay de cierta cosa Como por ejemplo skins Como por ejemplo brawlers Pero ojo Es meramente probabilidad No está 100% seguro que te va a salir algo que tú quieres Ya que pasa que sucede que resulta Que en un Star Drop legendario Te puede salir oro Y tú dices Ah O sea también mucha gente en realidad se lleva mucha decepción Tras abrir un Star Drop legendario Que si esto lo traspolamos a la temática de las cajas Las cajas en sí cualquiera Podría darte una recompensa muy buena Porque por ejemplo El brawler legendario de turno El brawler nuevo de turno Te podría salir en una caja pequeña Lo cual era super mega satisfactorio De hecho siendo sinceros Mi primer legendario me salió en una caja pequeña Lo cual me sorprendió bastante Así que sí Los Star Drops sufren en comparación a las cajas en ese aspecto También otra desventaja muy grande Es que los Star Drops no los puedes abrir en el momento que quieres Siempre al terminar una partida Vas a terminar abriendo el Star Drop Cosa que es demasiado inconveniente Si me terminan saliendo créditos Pues yo preferiría que esos créditos me los diesen cuando saliera un nuevo brawler No ahorita que no hay nada nuevo Y bueno Una desventaja que ambos sufren Es que ambos son meramente suerte Por lo que sí amigo Existe para qué quejarse en ambas partes Pues ambas partes no te garantizan nada Por lo que Tal vez es un detalle mega obvio Pero hay que tenerlo en cuenta Conclusión Y bueno Viendo todas estas comparativas En realidad tenemos que los Star Drops Hasta cierto punto Sí son mejores que las cajas Y antes que los fanáticos de las cajas Vengan con las antorchas Y me quieran quemar el canal Y empiecen a comentar todo su hate Y a dejar su dislike Déjenme que les explique Primero que nada La ventaja principal que tienen los Star Drops Es que esto es más que nada Un añadido al juego No es algo por lo que nos tengamos que basar Un sistema Un sistema Un sistema No Si en los Star Drops no te sale nada bueno Si en los Star Drops solamente te sale oro Si en los Star Drops nunca te sale un legendario Pues que más da Una skin la podrás conseguir gracias a los blinks Que se te dan en liga estelar Un brawler lo podrás conseguir gracias al camino Star Y el oro y demás recompensas lo podrás seguir consiguiendo En algunos otros apartados del juego Por lo que al fin y al cabo los Star Drops no son tan malos como la gente lo quiera hacer pintar Que si que la gente extraña que en una caja chiquita le salga un brawler legendario Y por decirlo así el esfuerzo no tenga que ser tan grande Pero hay que ser sinceros Las cajas era un sistema algo malo para todos ya que las cajas necesitabas suerte y aparte necesitabas mucho esfuerzo en la mayoría de casos Ya que el que te salía un brawler en dos cajas pues era una persona de un millón O sea no era siempre que te iba a tocar un brawler cada tres cajas Que si me puedes cuestionar que los Star Drops dan poquitas recompensas Que dan muy poco Que dan todo lo que quieras Pero bueno En realidad si es un apartado muy grande en que te están dando 149 gemas en algún momento O te están dando 30 gemas Te están regalando una skin Te la están poniendo aquí de frente Por lo que si amigos En comparativa Las cajas si se quedan muy atrás a lo que son los Star Drops Y probablemente mucha gente solo lo dice por nostalgia Que las cajas eran mejor que los Star Drops Que si extrañamos el Brawl Stars de antes Pero el Brawl Stars de ahora tampoco está tan mal Por lo que bueno En base a todo esto que te planteé ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los Star Drops sean buenos? ¿Sean malos? ¿Tú qué opinas de las cajas? ¿Crees que algún día vuelvan oficialmente? ¿O qué crees tú? Déjamelo acá abajo en los comentarios Y bueno Es así del video del día de hoy Muchas gracias por ver Recuerda que si el video te ha gustado muchísimo Pues puedes darme un puerto Un like que yo lo vea Y también puedes suscribirte A este canal Ya que eso me motivaría muchísimo A seguir subiendo videos También puedes seguirme En todas mis redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y Twitter Los enlaces están acá abajo En la descripción Recuerda que si quieres ser saludado En un próximo video Pues bueno Déjame acá abajo la palabra Salúdame Yo estaré saludando a los que dejen este comentario Los saludos del día de hoy Son para Danielu Croiser Sandoval Merina Pocomoco 55 Saoli Uwu Y bueno Un saludo súper especial A Gema Ya que se ha vuelto miembro del canal otra vez Y así me apoya muchísimo A seguir subiendo Toda esta clase de contenido Muchas gracias amigos Ya sabes que este video Va para ti Y bueno Ya sin mal Nos vemos Hasta la próxima Chao Hasta luego Pense Bye Nos vemos Chao ¡Suscríbete!